Familiares y amigos cercanos de Guardocalle denuncia que según ellos Rochi y demás amigos han dejado solo a Guardocalle de que Guardocalle actualmente pues se encuentra enfermo y está recibiendo maltrato en la prisión y los familiares acusan de que Rochi hoy en día le ha dado la espalda. En este video te traigo yo todo detallado de lo que está pasando. Bienvenidos a Sozobrita Music Radio. Señores, vamos al mambo. Miren, es de una noticia que me apena. ¿Por qué me apena? Porque Guardocalle, yo siempre decía que del coro de Rochi el más leal y el más puro a Rochi es Guardocalle. Miren, cuando pasó el caso de Guardocalle y Jepel Promotion, algo que lamentamos mucho, antes de que le conociera medida de coerción a Guardocalle, pues te vieron que yo leí unas declaraciones de Jepel y en una entrevista que yo le hice. Ellos especificaban como que Rochi se había echado para atrás. Cuando eso salió, yo sé que Rochi se molestó un poco conmigo porque yo le hice entrevista, pero yo soy un medio y a mí me da trepito. Yo te quiero mucho, Rochi, pero si usted se quilla por mi trabajo, amén. ¿Qué puedo hacer yo? Recuerda que yo soy el primero, el que más te ha apoyado de todos los tigres soy yo. Con eso te digo todo. Yo tengo que decir la verdad que las cosas como son. Bien, pues entonces te vieron que Topo desmintió, que eso no era así. Yo mismo desmentí de que Rochi sí estaba metiendo manos con Guardocalle. Incluso ustedes vieron el que vio la entrevista del NAPA porque el NAPA se molestó conmigo porque yo no corroboré con lo que él decía. Porque el NAPA quería decir como que yo tenía que decir que sí, lo que él dijo. Yo soy un tigre que digo tú me puedes decir algo de una persona. Yo te creo, pero lo dejo en tela de juicio normal. Pero si yo no estoy ahí, yo no puedo decir que tu testimonio es 100 por ciento porque es tu versión. No escuché la del otro y yo no estaba ahí. Y eso pasó. Podemos, señores, que hoy en día la hermana de Guardocalle, la cual que está manejando todas las redes, ha hecho público un mensaje que dice lo siguiente. Vean lo que dice. Saben, cuando mi hermano cayó preso, me entregó su celular en su celular. Él me dijo, manita, la persona que me pueden ayudar son todas las que dicen 20, 30 en mis contactos. Llama a esas personas que ellos te van a responder de una vez y te van a ayudar con lo que sea mi hermano, por lo con lo que sea. Y dice ella, mi hermano está atravesando por un muy mal momento de salud y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera su propio abogado me puede ayudar con eso. ¿Dónde están esos amigos, esos panas, esos hermanos que mi hermano tenía con lo que él pensaba que podía contar? Fui ayer a llevar unos medicamentos para automedicarlo y no me dejaron pasarle ni una cetaminofén. Cuando mi hermano ayer me llamó, estaba tiriteando de una fiebre. Mi hermano está en el pabellón, en el pabellón A de San Luis, donde están los enfermos y podidos. Allá una mano, lo que están los enfermos y no he podido ver allá una mano amiga que me pueda ayudar a que mi hermano lo ve un médico o lo saquen a un centro, a un centro médico. Y a un condenado tiene derecho a la salud. Mi hermano ni siquiera lo han condenado. Cuando el ser humano tiene derecho a ser atendido y atención y atención médica ayuda, por favor, ya en esta situación no me importa protocolo de igualdad, pantalla ni proteger el interés de nadie que más que la salud de mi hermano. Para buen entendido, poca palabra. Si ella dice que ningún amigo, ni un hermano, ni nada, significa que. Bien, ok, chévere, pues vamos a ponerle ahora las declaraciones de uno de los muchachos de Waldo, que también es del mismo equipo, prácticamente del mismo equipo de Roche, donde él se lamenta de que prácticamente dice él de que Roche le haya dado la espalda a Waldo Calle. O sea, están diciendo sus familiares y amigos para que ahorita no digan eso, ahorita no, yo estoy trayendo la noticia como es, sin vaca sagrada, vamos a ver el video. ¿Qué? 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 No, que qué sí yo qué, que borre ese video, que el guábre go, que ya él puso un millón de pesos, que Uke qué sí yo qué, que Uke qué sí yo cuánto. ¿Cuál es lo que cogió el bobo? ¿Qué? 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 entiende no le copian a la familia y a lo luego luego yo nunca pensé loco nunca nunca yo y mucha gente nunca pensaron loco que lograron de este señor de este señor iban a llegar a ser tan grande manito son doernia llévate de mí oye en este en esta tierra todo se paga manito free guardo pero mira wey rogi rogi pero mira a ver rogi rogi no te apures al final la seña dice el pana primero dios amén free guardo que impotencia pero jehová dios está ahí rogi wow vamos a escuchar ahora lo que dice día y topo vamos a escuchar ahora también espérense antes de ponerle día y topo una nota de voz que la hermana de guardo calle le envió a ese a ese amigo de guardo calle que parte de su equipo la nota dice lo siguiente me veo en la obligación de subir este audio a las redes me parte el alma pero así están las cosas en en el audio de la hermana de guardo calle hacia el compañero la rima quien está en el proceso siempre gracias rima sorry pero esto es demasiado fuerte vamos a poner entonces lo que dice la hermana de guardo calle también en nota de voz escuchen ahí y nadie a ver cómo tú estás rima rima yo tengo varios días tirándote yo necesito hablar con el jeepel rima tú sabes yo te dije lo que tenía guardo que te dije tú sabes a él no le gusta hablar de esas cosas tú sabes total al ser hombre pero loco guardo está ahí a guardo no le dan ni una seta mirofén sabes que guardo tiene el pabellón de lo enfermo y lo que va a ser enferma hace más ahí porque en estos días está al lado en la habitación con él tiene hasta un tuberculoso mi mayorito a la coche pero necesito a ver qué podemos hacer yo no sé ni qué hacer mi hermano está enfermo y se va a poner peor ayer yo fui a llevarle unos medicamentos y no me dejaron pasarle ni siquiera a seta mirofén que allá hay pero guardo me dice que ya no lo han tratado no le han dado ni siquiera una patilla ayer guardo me llamó loco titriando de la fiebre que tenía guardo a veces habla con la gente y no le da demostrar tú sabes cómo es que él se lo puede estar llevando al diablo y él no lo da a demostrar él no lo da a saber y ayer eso me llamó titriando de una fiebre y no me dejaron ni siquiera pasar unos medicamentos lo único que le pasaron fue de todos los medicamentos que yo llevé lo único que me me dejaron pasarle fue rima dime a ver cómo tú estás rima rima yo tengo varios días tirándote wow wow ustedes escuchan la declaración ahí de la hermana de guardo calle vamos a escuchar ahora la de DJ Topo en torno a este tema entonces el movimiento paralelo va a dejar morir guardo calle ahí supo guardo calle está malo de salud y ni los roche ninguno esa página que que factura tanto el movimiento paralelo le han dado la le dan la mano esa hermanita de guardo que está cogiendo lucha yo le estoy tirando a ella para ver cómo yo hablo con ella señores etiqueten a roche y dígale que guardo calle lo necesita que lo abandonaron entrégate guardo no le pares guardo se entregó y yo te deshaben guardo calle no hacen nada por guardo calle se olvidaron de guardo calle señores los errores son de los humanos todo el mundo cometemos errores pero guardo calle se lo ha jugado por roche porque el problema no es que tú le tiras el canje es que tú vayas a darle la mano a guardo calle que te necesita hermano guardo calle que se la cogió contigo además fuiste tú que lo mandaste a entregar a guardo calle tú lo mandaste etiqueten a roche y dígale que guardo calle lo necesita que se comunique con la hermana de guardo calle que guardo calle está malo de salud y no tiene un abogado que lo represente ahora mismo vamos vamos etiqueten a todo el mundo tínenle polemia roche y rompale el DM y dígale guardo calle te necesita tírala a su hermana que es la única que tiene que tiene seis muchachos esa mujer y guardo calle tiene problemas de salud tiene guardo calle entonces los gangsters del movimiento paralelo que vayan que vayan donde guardo calle que lo necesitan que se comuniquen con la hermana que lo vayan a ver aunque sea porque guardo calle no fue tan malo con el movimiento de roche o fue malo guardo calle con roche fue malo hay que ayudar señores hay que ayudar porque así no puede ser la cosa señores la gente no puede ser así porque si somos compañeros de causa y usted cometió un error yo nunca lo voy a abandonar tenga usted o no tenga la razón yo nunca lo voy a abandonar el deber de ello es buscar la hermana de guardo calle decirle que tú necesitas como está guardo que necesita mira ahí cien mil pesos que no me le haga falta nada a él ¿tú entiendes? yo no entiendo entonces ¿eh? coño no le tira arcángel y aparte de eso te olvida de tu hermano guardo calle roche tu hermano guardo calle te necesita y tú tienes que ir en auxilio de él si eso es con guardo calle que es uno de los mejores soldados que tú has tenido ¿qué será con otra gente? ustedes que están de lambón en el movimiento paralelo diga que este es lo otro si eso es a guardo calle que está de de cero con roche y de de cero ¿qué será usted que llegó en estos días? bueno así que lo dejo aquí etiqueten a roche y dígale que vaya en auxilio de guardo calle que lo necesita que nadie pregunta por guardo calle ninguno del equipo nadie del movimiento paralelo pregunta por guardo calle y guardo calle está enfermo es un abuso de que mi fundación vaya de que a recatar guardo calle de que eh teniendo un artista millonario señores saludo dios mío siempre pongo ese huevo de no prender el micrófono bueno estuvimos escuchando las declaraciones de topo en torno a este caso eh ojalá todo esto sea un malentendido de que sea que tal vez roche no le haya llegado y roche se pueda poner en contacto con el hermano de guardo calle y meta mano esperemos que sea así pero mientras tanto en lo que la hecha va a ir bien ustedes vieron lo que dice la hermana de guardo calle y lo que dice ese joven que parte del equipo de guardo calle y también eh también de roche porque la misma gente de guardo calle corren con roche normal esperemos de que se le meta mano guardo calle de una forma u otra como dije en el inicio para mí el más fiel y leal que yo pueda decir de todo lo que tiene roche al dado con mucho respeto delante de los demás es guardo calle guardo calle que siempre lo he visto ahí guardo calle que siempre pelea la pelea de roche y todo eso así que estaremos dándole seguimiento para ver el estado de evolución de salud de guardo calle déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande etc e h h 2 e e e g Gracias.